Música Vuelvemos a la billeta Nos ha gustado el pasadito Ay, yo les dije que pasé en Parancas Yo ya... Ay, que promocionante En Parancas Que vale la pena Turismo Claro, la naturaleza Los lobos marinos Me encantó Hay una paisaña Así que vengan en Parancas Y así finaliza el tour Por las islas Hemos visto muchas cosas ronditas El candelabro ¿Qué te pareció? Lo máximo, adrenalinico, emocionante Y los lobitos son de modo Los lobitos ¿Qué te pareció bien? Ay, lindo, el lobo El lobo sí, a lo máximo ¿Dormilones o no? El lobo se subió en el bote Sí No, eso sí no puedo creer Eso sí, ya demasiado ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es una bomba Es una bomba De verdad que es una bomba Ven a Parancas, chicos Claro que sí Bomba ¿Y a mí qué te pareció? Una bomba Una bomba Es una bomba Es una bomba Es una bomba Muy lindo, muy lindo Qué bueno que ven No, divertido en este tour Se acabó el tour Y miren la gente Como sigue esperando Para dar otra vuelta, ¿no? Una maravilla Pasarla acá y para acá Mi группa ¿De dónde acercieron? No propietarios Yo sólo quiero pegar sol Cuando piense que cante Todos cantos Es una bomba Measta Yorophica Una bomba Una bomba Gracias.